Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, hoy os traigo la review del Marshall Willem, el nuevo altavoz pequeñito que ha sacado Marshall, vamos a ver qué tal este altavoz. Antes de continuar, un pequeño inciso, quiero hablaros de Letyshop, plataforma de cashback que te devuelve dinero por tus compras. Cuenta con un montón de tiendas adheridas como MediaMarkt, Nike, El Corte Inglés, un montón de tiendas, cada una con un porcentaje diferente y por el simple hecho de acceder a la página desde Letyshop a esa web, vamos a obtener dinero. Si por ejemplo queremos hacer una compra en Nike, accedemos a través de la página de Letyshop, buscamos Nike y accedemos a través de la plataforma de Letyshop y nos va a redirigir a Nike y ya podemos hacer nuestra compra. Ya está el seguimiento hecho por parte de Letyshop, ya le va a constar esa compra y en este caso que tenemos una promoción de 10% de cashback, normalmente es un poquito menos. Si hago una compra de 100€ en Nike, 10€ van a venir de vuelta a través de un ingreso de Letyshop. Y así con casi 3.000 tiendas, si compras por internet, este tipo de plataformas merecen mucho la pena ya que te permiten ahorrar dinero. Si os interesa que sepáis que es gratuito, fiable, tenéis un enlace en la descripción de referido por el cual cuando compres te van a dar una recompensa de 5€ y otra a mí también de 5€. Empezamos la review y lo hacemos viendo la caja y su contenido. Tenemos una caja que sigue la estética de los altavoces Marshall, una caja de color negro en la que vemos el diseño del altavoz en la parte central, las características en la parte trasera, al menos las más importantes, y poquito más, una caja en la que en todos los sitios se ve que estamos ante el modelo Willem. Ahora procedemos a la apertura de la caja y tenemos lo siguiente. Papeles de guía rápida, garantía, el altavoz, el Marshall Willem, que tiene muy buena pinta, cable de carga de USB a USB-C, y nada más, hasta aquí el contenido. Y ahora nos centramos en el altavoz en lo interesante y estamos usando un altavoz compacto que tiene unas dimensiones de 10,1 x 10 x 4 centímetros y un peso de poco más de 300 gramos. Tenemos un altavoz muy bien construido con rejillas metálicas en la parte frontal con la del logo de la marca en la parte central y en la esquina superior derecha tenemos el botón doradito estilo palanca que nos va a permitir subir el volumen, bajar el volumen, luego veremos las funciones que tiene este botón. La construcción es muy premium, si conocéis otros altavoces de la marca pues sigue la misma línea, en la misma construcción que tiene por ejemplo el Marshall Emerton, y luego en los bordes tenemos este plástico revestido con goma que tiene un tacto rugoso también de muy buena calidad. En la parte izquierda tenemos el puerto de carga USB-C, en la parte derecha no tenemos nada, en la parte superior tenemos un botón, un botón de emparejar, también tenemos el nombre del modelo, Willem, y unos LED indicadores en formato barra que nos indica la batería de este Marshall Willem. No tenemos nada en la parte inferior y si nos vamos a la parte de atrás tenemos una especie de agarre, una garra de goma que se puede quitar, se puede montar si queremos, y que se fija con un clip bastante resistente y es muy cómodo de llevar por ejemplo en la mano, en el cinturón, en la mochila o donde te apetezca. Y en la parte de atrás también tenemos información típica del producto, número de serie y también otra salida para el altavoz. Cosas importantes que señalar en cuanto al diseño, comentaros que tenemos protección contra el agua y contra el polvo, en este caso IP67, es totalmente resistente por lo cual te lo puedes llevar a la playa, al campo, y donde te apetezca, que no hay ningún tipo de problema. Y comentaros que tenemos dos colores disponibles, este de color negro y luego tenemos un bronce crema que también está chulo, iba a comprar ese pero bueno, en este caso no estaba agotado y finalmente compré este de color negro. Visto el diseño comentaros ahora lo que podemos hacer con este botón que tenemos en la parte superior derecha, un botón tipo palanca característico de Marshall, un estilo de botonera que me gusta mucho, queda elegante y además es funcional, no tenemos un montón de botones, simplemente tenemos uno que nos permite hacer diferentes cosas. Podemos subir y bajar el volumen y también play y pausa y coger y soltar llamadas. El botón es cómodo y la respuesta es muy buena. Dicho esto, hablamos ahora de la conectividad, conectividad en la que este altavoz no destaca. No destaca porque tenemos Bluetooth 5.1, una versión que está bastante bien, que funciona de una forma estable, sin cortes, en un rango de 10 metros, sin muchos obstáculos, no tenemos NFC, no tenemos Jagged 3.5, tampoco tenemos conectividad Wi-Fi, la conectividad se limita a Bluetooth 5.1. Y tampoco podemos conectarle un adaptador de USB-C a Jack porque tampoco funciona. En lo que respecta a la conectividad, este altavoz se limita a Bluetooth. Sí que tenemos micrófonos, micrófonos que nos permiten responder llamadas. Esto lo hace de una forma correcta sin ser ninguna maravilla, podemos responder llamadas de forma esporádica, sin ningún tipo de problema, aunque tampoco es un altavoz que te recomiende para conversaciones a diario. Eso sí, es un micrófono que te permite responder llamadas pero no interactuar con los diferentes asistentes de voz. No podemos activar ni Google, ni Alexa, ni nada de eso. En este aspecto tenemos un altavoz bastante limitado, por lo que tener en cuenta que solo sirve para responder llamadas. En cuanto a la batería, no conocemos el amperaje, sí que tenemos una batería que en teoría dura 15 horas, pero que en la práctica, a mí a un volumen medio-alto del 60-70%, más o menos, intercalando entre los diferentes modos de audio, me ha durado más o menos 7 horas y 45 minutos. Los tiempos de carga son elevados, son 3 horas, pero tenemos una carga rápida que en 20 minutos nos proporciona hasta 3 horas de reproducción. La batería la considero correcta, no es ninguna maravilla, pero tampoco dramática, y si lo escuchas a un volumen medio-bajo, pues te dura bastantes horas. En lo que respecta a la gestión de este altavoz, lo podemos hacer con aplicación o sin aplicación. Si lo hacemos sin aplicación, pues no pasa nada, simplemente lo conectas y lo utilizas, pero si lo hacemos con la aplicación de Marshall, una aplicación gratuita, tanto en iOS como en Android, desconozco si está disponible en la App Gallery de Huawei. Una aplicación bastante sencillita, que lo que nos permite es gestionar de una forma más cómoda, por ejemplo, en la conexión de dos altavoces iguales, ya que podemos conectar Don Marshall Willem y hacer un modo estéreo, y con esto lo podemos hacer de una forma más fácil. Y esta aplicación también nos permite cambiar entre los diferentes modos de audio, ya que tenemos tres modos predeterminados. Modo Marshall, que es el sonido original, el que a mí más me gusta, la verdad creo que es el que está mejor ecualizado. Luego tenemos el modo Graves, que no me acaba de convencer, creo que es mejorable en este sentido. Y por último el modo Voz, que es un modo para música que no tira tanto de bajos, que tampoco me convence del todo, que es un sonido más claro, con más detalle, pero con menos graves. A mí personalmente me gusta más el sonido Marshall, y que para mi gusto es muy equilibrado. Y poco más en la aplicación, podemos mover la batería, también podemos actualizar el firmware, y poquito más. Como ya dije anteriormente, podemos conectar este Marshall Willem con otros altavoces iguales, esto es lo que Marshall ha llamado modo Stack, y nos permite conectar diferentes Willem al mismo tiempo. Podemos conectar 2, 3, 4, no sé dónde está el límite, pero creo que está en torno a los 200. Un modo que cada vez es más habitual en todas las marcas, importante la limitación de que solamente podemos conectar un Willem con otro Willem. No es compatible, por ejemplo, con los Emberton. Y vamos finalizando con las características de este Marshall Willem, y hablamos del sonido, y tenemos un altavoz mono con un controlador dinámico, una frecuencia entre 100 Hz y 20 kHz, y este Willem cuenta con un controlador de 2 pulgadas de rango completo, un amplificador de clase D, y una potencia total de 10 vatios. Todo esto acompañado de dos radiadores pasivos, y a grandes rasgos tenemos una potencia bastante adecuada para el tamaño que tiene este dispositivo. Es un altavoz que suena bien, suena fuerte, suena de calidad, un sonido muy equilibrado, el cual nos tiene acostumbrado Marshall, buenos graves y buenos agudos, y lo grave es que aunque estén muy bien, hay que tener en cuenta que al 80% de volumen ya empiezan a desaparecer y empieza a haber un poquito de distorsión. Eso se podría haber mejorado un poquito, así que es cierto que cuando llegamos a ese 80%, el salto de tener graves a no tenerlos, se nota bastante y empeora un poquito esa experiencia en el sonido. No obstante, a un volumen medio alto, la experiencia es muy buena con este Willem, me ha gustado mucho y me parece un altavoz adecuado para todo tipo de contenido. Os dejo una pequeña prueba de sonido para que veáis más o menos cómo este Willem funciona, y luego al final veremos las conclusiones y os cuento mi experiencia durante varias semanas con este altavoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!